Y las temperaturas arrancaron bajas hoy martes también en la ciudad de Buenos Aires. Lo decía Elina recién, temperaturas de los 4 a 7 grados en el área metropolitana. Pero la noticia es que va a haber un cambio rotundo en las próximas horas. El viento del norte va a provocar un marcado ascenso de las temperaturas en todo el centro y norte argentino. Repasamos la última actualización de los mapas. Ya para esta tarde las temperaturas comienzan a subir fuertemente de norte a sur. Seguimos avanzando en los mapas y podremos ver que están continuamente sostenidas con vientos del sector norte. Esperamos ya para el viernes temperaturas de hasta 38 grados en el norte argentino, 35 en la franja central y 25 a 28 grados en la ciudad de Buenos Aires y el norte de la provincia de Buenos Aires.